Lo hemos dicho tú y yo aquí una y otra vez en Sin Censura. El hecho de que seamos periodistas no significa que no podamos tener una ideología. Creo hasta cierto punto que es, pues vamos, en todo caso una realidad injustificable, una situación de respeto que estos cuates se quiten la máscara finalmente y digan, pues sí soy antiobradorista y qué. Pero al ser periodistas también tenemos que presentar datos. Tenemos que utilizar algo que ellos nunca han conocido. Vamos, muchos de ellos ni siquiera estudiaron la carrera, pero nunca han conocido que se llama el rigor periodístico, que en todo caso es la aplicación del método científico a un artículo, a una nota, a una información. Ellos de ninguna manera, mi querido Luis Guillermo, aplican ese rigor periodístico. Yo le respeto que sean antiobradoristas incluso, que se hayan quitado la máscara. Lo que no le respeto es que al nivel de Dolly Esteves, con mucho respeto, porque nos ve y nos escucha aquí en Sin Censura, al nivel de Carlos Loret de Mola, hacen una serie de pifias terribles que los deja en la calle de la amargura, que no los muestra verdaderamente como periodistas. No sé qué opinas tú de esto. El grave problema, ¿sabes cuál es, mi querido Toño? El grave problema es que gente como tú o como yo asumimos públicamente nuestra ideología. La expresamos públicamente para que quien nos ve, quien nos escucha, sepa con absoluta transparencia y con absoluta claridad desde dónde miramos la realidad. Al menos yo le digo a la gente con absoluta transparencia que soy un periodista con ideología de izquierda, que mi ideología progresista no es de hoy, sino de prácticamente toda mi vida adulta, y que desde allí observo a la realidad, desde allí la interpreto y desde allí le cuento a la gente lo que ocurre. El grave problema, mi querido Toño, es que los colegas antiobradoristas se niegan tajantemente a aceptar que tienen una ideología y que esta ideología es abiertamente antiobradorista, en algunos casos abiertamente conservadora, en algunos casos abiertamente neoliberal. El grave problema es que no son transparentes, que siguen queriendo esconder su ideología como se hacía en el pasado, que siguen queriendo confundir a la gente con una visión presumiblemente, fantochemente exhibida como imparcial, como neutral, pero hoy sabemos, porque han sido desnudados por la realidad, que tiene una carga, que tiene una posición y que tiene un interés. Yo insisto, como tú dices, que debería ser prácticamente común que un periodista le cuente a la gente desde dónde observa la realidad. El asunto es que ellos creen que negando que tienen una posición, que negando que tienen un interés, que negando que tienen una postura, van a seguir engañando a las audiencias, como las engañaban antes de que llegara esta transformación al país. Y es triste, verdaderamente triste y lamentable, que además de ese engaño en el que insisten someter a la sociedad, además, mi querido Toño, hagan algo como lo que tú perfectamente has identificado. Mientan y se sumen sin ética, sin ninguna reticencia ética a un golpeteo o a una franca y abierta desinformación. Eso es una catástrofe, porque prácticamente, insisto, los medios de comunicación tradicionales se han quedado sin periodistas confiables, algunos por chayoteros y otros por insistir en creer que seguimos en el periodismo del siglo XX. Así es, así es. O del siglo XIX, cuando ni siquiera existía el periodismo en México, como lo manejaban. Luz Guillermo, antes de que te vayas, permíteme abusar de tu confianza para pedir tu opinión sobre este caso.